Música Continuamos con más InfoSalud Habíamos dicho entonces que la enfermedad forma parte de un proceso de autorregulación Entendemos que la enfermedad es entonces un proceso fundamental para el sistema Que lo ayuda a mantener su equilibrio Y decimos también que la enfermedad es un fenómeno teleológico Es un fenómeno con propósito De ninguna manera pensamos y entendemos que la enfermedad carezca de sentido Eso no quiere decir que no vamos a tratar de intervenir sobre ella Pero no es lo mismo intervenir de cualquier manera Hay formas de intervenir que entendemos son mucho más propicias Para el beneficio de la totalidad del sistema que otras Entendemos que cuando una persona entra en una enfermedad X Cualquiera sea algo banal o algo grave Entra de una manera y sale Más allá de cómo salga desde el punto de vista biológico Pero sale diferente La enfermedad es un proceso en el cual la persona tiene la capacidad de modificarse De aprender Y entendemos que la enfermedad Tiene como propósito, entre otras cosas Justamente facilitar y promover esos cambios que el sistema necesita hacer Entonces por eso muchas veces cuando estamos con el paciente Bueno, tratando de entender y aproximarnos a su problema Recomendamos preguntarse más que por qué me pasó esto Que eso lleva a un análisis de la causa Preguntarnos para qué me pasa esto Y la respuesta nunca es una Las respuestas siempre son varias Y seguramente si la pregunta nos la formulamos una y otra vez Una y otra vez la respuesta va a ser diferente Lo cual es completamente válido y hasta bueno que así sea Y ese pará que encierra la posibilidad de cambios que uno puede y necesita realizar Donde muchas veces la enfermedad actúa como el catalizador, el disparador de ese cambio Lo vemos en muchísimos ejemplos de nuestra vida Que a veces hasta que no nos pasa algo Hasta que no chocamos con el auto no decidimos ponernos en el cinturón O hasta que no nos dan un ataque de día Decidimos bajar la ingesta de chorizos, etc. Cosa que sabíamos que lo necesitábamos hacer Y cosa que nuestro cuerpo pedía a gritos Inicialmente más suaves De que hiciéramos Pero como no lo logramos hacer Bueno, el cuerpo recurre a esta herramienta más intensa Digamos Que es la enfermedad Para ayudarnos a hacer ese cambio Entonces entendemos que la enfermedad De ninguna manera es un error Es algo de lo cual hay que rápidamente salir Sino que la enfermedad es Si bien muchas veces es O el 99% de las veces es Displacentera y nadie quiere enfermarse Pero entendemos que tiene muchísimo sentido Y desde ahí trabajamos La intervención de la terapia neural Tiene entonces, como dijimos Justamente facilitar todo este proceso Modificar lo que entendemos como El estado basal del sistema Que le da origen a la enfermedad Y sin actuar necesariamente sobre el síntoma Lograr que la enfermedad desaparezca De hecho de otra manera es Cuando se modifican las causas Por las cuales el cuerpo necesitó hacer la enfermedad El cuerpo naturalmente Cuando biológicamente le es posible Pues la va a dejar de hacer Cuando el cuerpo Ya no necesita más hacer la energía Porque las razones o el estado general Del sistema que lo llevaba A la necesidad de hacer la energía Deja de existir Entonces el cuerpo naturalmente Deja de hacer la alergia Sin necesidad de que usemos antihistamínicos Sin necesidad de que usemos corticoide, etc. Esto no quiere decir que en alguna situación puntual Pues no se requiera alguna de estas medicaciones Naturalmente en situaciones de urgencia Nadie va a dudar de que O hay que ir al hospital O hay que administrar determinada droga Muchas veces damos el ejemplo Con los pacientes De que la enfermedad al cuerpo Es algo así como Si tuviésemos un terreno Un baldío En el cual la gente tira basura Hay escombros Mejorando el terreno Mejorando el terreno Limpiando el terreno Facilitando Esa autorregulación Solamente con eso Muchas veces Toda esa fauna Digamos De ratas y demás Desaparece Y comienzan a aparecer flores Y comienzan a aparecer pajaritos Y demás Esto que tiene así Cierto carácter político Pues desde lo biológico También sucede así Y es la forma Que tiene la terapia neural De aproximarse Al proceso de salud Y de enfermedad A veces Llegan pacientes Donde la cirugía Por ejemplo Es necesaria Entonces bueno Pues la cirugía Hay que hacerla Se le recomienda la cirugía Se opera Pero si hay tiempo Antes Y después Se trabaja Sobre el mejoramiento De todo el sistema Para que el tratamiento De ninguna manera Quede En lo que es La resolución De la emergencia La resolución De la emergencia Justamente es eso Una resolución De un evento emergente Que no necesariamente Tiene que ver Con una resolución De digamos Del estado basal Que dio origen A esa emergencia La terapia neural Y en general Las medicinas no convencionales Bien administradas Naturalmente Pues Tienen como objetivo Trabajar sobre todo Este terreno Sobre todo Este sustrato Biológico Ahora volvemos Con más InfoSalud Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caja 58. Semelar. Clínica Paster. Servicios de diagnóstico por imágenes. Más de 35 años de experiencia. Clínica Paster. Atendida únicamente por profesionales certificados.